Voy a presentar al segundo comediante de la noche. Es famoso en el género, es famoso en el género, es docente del género. Ladrón, ¿no? Porque, ¿qué enseñás? Porque esto se supone que lo hacemos gente así, con psicosis, con neurosis, ¿viste? ¿Qué enseñás en stand-up, viste? Inseguridad 1, ¿viste? No sé, me para 2, ¿cómo es? Pero bueno, es muy comediante, es muy guionista, es muy genial, es muy tímido también, así que apláudanlo, denle, denle, si es muy nervioso, denle ánimo, por favor. Señoras y señores, con ustedes, Fernando Sanjiao. Vamos, Fer, ¿eh? Vamos con todo. Porque, el problema es que a mí me ponés anteojos, me parezco mucho Joclender, boludo. Uy, tenés razón, tenés razón. Bueno, pero está bueno si la gente se da cuenta más o menos cómo es Joclender. Le dije a la gente que estás nervioso, que sos tímido, que... Pero bueno, la gente me dijo que, nada, fíjate, no hagas chistes, ni con religión, ni con mujeres, ni con la vida cotidiana, ni nada de eso. Pero bueno, vamos, ¿eh? Dale. El bidet, no, es un invento de mierda, el bidet, terrible bidet, ¿viste? Porque yo, o sea, yo me siento con el bidet y estoy con la caliente... como si fuera una caja fuerte, ¿viste? Porque tenés que saber la combinación, o sea... Yo me siento, tiro una moneda y deseo, por favor, que no me queme el orto. Todo es difícil en la vida, todo, ¿viste? O sea, vos entrás a un supermercado, ¿no? Agarrás un changuito. ¿Y cuál agarrás siempre? ¿Cuál agarrás? Es que anda mal, es que anda mal. ¿Y lo cambiás? ¿Lo cambiás? No, porque sos un boludo orgulloso, ¿viste? Agarrás fuerte, si se anda bien, anda bien. Y tenés toda una compra de mierda, ¿viste? Y están los más orgullosos, los más cabezaduras, que entran super y dicen, ¡Ay, roto con la mano! Son pocas cosas. Y piensan las galletitas, ¡ay, cierto! La gaseosa, ¡ah, la leche! Y de pronto es una imagen que parece que estás saqueando el supermercado, ¿viste? Igual lo difícil es cuando acompañás a tu novia a un negocio de ropas, eso, difícil. Porque, ¿viste? Que nombre un negocio de ropas, ¿viste? Que no servís para nada. No hay nada que puedas hacer, ¿viste? Que estás todo el tiempo como... Terrible. Y, bueno, hay un momento que está bueno, pero a la vez es terrible, que es cuando agarra algo y se lo va a probar, ¿viste? Porque vos te acercás para el probador como un boludo y vos decís, ahora va a creer una opinión. Va a creer una opinión, es terrible. Estás atado, ¿eh? Ya está. Y es terrible porque va a creer una opinión, entonces vos decís, bueno, le hago la de seguro y nos vamos rápido. Y listo, le hago la de seguro y nos vamos rápido. Sale. ¡Uy, gorda, me encanta! Mirá lo que es. Llevémoslo que está buenísimo. ¿Pero no me hace mucha panza? No, porque... Mirá, tiene el cinturón, no sé qué mierda es eso. Y como cae la pochera y está buenísimo. Llevémoslo que está buenísimo. ¿Me va a combinar con mis zapatos verdes? No sé. No sé qué hago acá. Dame plata para los juegos y vengo. La mujer te hace pasar por cada momento terrible, ¿viste? Terrible. ¿Viste cuando te provoca con el multiple choice? ¿Viste cuando te provoca con el multiple choice? Que te dice, si querés vas solo. O si querés te acompaño. O capaz te da lo mismo. Vos te morís por decirle que te da lo mismo. Pero se va a enojar. Es terrible, ¿viste? Que te pone en cada lugar terrible. ¿Viste cuando te presiona? También cuando te hace esto, mirá, cuando te hace esto. Cuando te hace el... Lo único que te pedí... Mirá, las hijas de puta, cómo se ríen. Y no lo hiciste. Y te deja la mirada así muerta, ¿viste? Como que te está... Que el hombre también hace la mirada muerta, pero siempre porque nunca escucha, ¿viste? Estás como todo el tiempo... Que no me pregunte, por favor, que no me pregunte. Y cuando te hace esto, te mata. Porque vos te sentís una mierda, ¿viste? Porque decís, boludo, lo único que me pidió... Y no lo hice. Soy un hijo de puta. Y después te das cuenta que te pide 20 cosas por semana así, ¿viste? Y cuando te hace la ironía, fuiste. ¿Viste? Cuando te hace la ironía, fuiste. Cuando te dice, no, ya está, deja, no importa. Todo el mundo sabe que importa, ¿viste? Y esa noche va a haber discusión. Ya está, ya está decidido. Va a haber discusión. Ya está, ¿viste? Que es como destino final que los chicos no pueden escapar de la muerte. Ya está. Y empieza la discusión a la noche, ¿viste? Vos le hacés la pregunta, te lo responde como responde. Decís, ¿vos estás enojada? No. Y empieza la discusión, ¿viste? Y empieza la discusión. Y el hombre se quiere escapar de la discusión. Pero la mujer te agarra y te mete en la discusión. Y nada de lo que diga sirve, nada, ¿viste? Que vos le decís, bueno, pero yo siempre te hago el desayuno, che. ¡Me lo estás echando en cara! Y te empieza a presionar, te empieza a presionar. Y te dice, no, pero yo quiero saber tu opinión. Dale, contame, decime tu opinión. Y yo, ¿vos no sabes? Yo no sé, no sé lo que tengo que decir. Decime vos lo que tengo que decir. Pásame un papelito y yo lo leo, no sé. Hasta que te dice la frase, ¿viste? Cuando ya en la discusión, así en el punto culmene, ¿viste? Que te dice la frase, que te dice, lo que pasa es que a vos no te importa nada. Eso pasa. Y es verdad. A los hombres nos chupa un huevo todo, o sea. Pero me querés más que antes, menos que antes. Me chupa un huevo todo, o sea. Tengo todo el día con una granja de jugar al Playstation que me muero. Déjame ir a jugar al Color Duty, por favor. Y, ¿viste? Porque no somos igual, o sea, no somos. O sea, yo puedo estar furioso con ella, muy enojado con ella, pero igual le toca una teta. Yo no mezclo las cosas. Porque encima a mi novia le gusta mucho el cine iraní, mucho, mucho. No, mi vida es una mierda, es una mierda. O sea, yo llego al cine y ya veo el título de las películas, ¿viste? Que, no sé, el camello, la cereza y la concha la lora. ¿Por qué hay cerezas por ahí, boludo? No, 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 es desierto, no tendría que haber una mierda. Y entrás al cine y hay diez personas, vos decís, yo no tendría que estar acá, boludo. Así empieza Destino Final, después se mueren todos. Entonces me siento y empiezan, ¿viste? Esas películas y empiezan con un plano secuencia de 40 minutos, ¿viste? Ponen el sol. Lo sacan de foco. Lo ponen en foco. Ya el camarógrafo la está pasando para el orto, ¿viste? Empiezo a bajar la cámara muy despacio, muy despacio, y una mina gritando de fondo. ¡Ahhh! 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 Ni un título, no salió ni un título, ¿viste? Y de pronto pasa por la cabeza del camello y se quedan las bolas del camello un rato. Y ahí mi novio me dice, ay, ¿entendés la metáfora, no? Y no sé, tengo las bolas como la del camello. Es decir, las mujeres también, la que te hacen es que el momento más tenso que estás viendo una película, el momento más tenso, una película que te gusta, ¿viste? En el momento más tenso siempre te hacen lo mismo. Está el momento más tenso y están... Haceme acordar que después te digo algo. Haceme acordar que me separe. Buenas noches, muchas gracias, en serio. Buenas noches, muchas gracias, en serio.